Bueno, nos eligieron. Venía la elección de la Mesa. Yo estaba en Villarrica, en mi casa, tengo una casa de albería en el lago de Villarrica, hace treinta y tantos años. Y me llama por teléfono Jorge Lavandero. Me dice, Arturo, don Gabriel Valdés va a ser presidente del Senado y queremos que tú seas vicepresidente. Ah, le digo yo, gracias, déjame pensarlo. Después me llama Jaime Guzmán. Y me dice lo mismo. Entonces yo dije, bueno, la UDI está aquí porque tengo que preguntar la renovación también porque yo soy un poco de los dos. Y ahí entonces Jarpa me dice, no, Arturo, tú vas a ser presidente del Senado, tú tienes que ser candidato a la presidencia del Senado. Tenemos los votos aquí, aquí, aquí. Contaba con los votos de los institucionales. Y los votos institucionales, naturalmente, no iban a cuadrarse contra el gobierno a la primera. Por lo tanto, entonces salió elegido don Gabriel Valdés y el vicepresidente de Belsán Urenta. Bueno, ese es el... Pero eso no significó prácticamente nada porque entre Gabriel Valdés y Rafael Aizaguirre, quien es el secretario del Senado, que había estado en el Senado desde tiempo inmemorial y que había seguido a cargo de la Secretaría del Senado durante el gobierno militar porque la Secretaría seguía con las leyes y todo lo demás tenía que seguir funcionando. Así que gracias a él se organizó muy bien. Don Gabriel Valdés era un poco más así, gran señor por aquí y para allá. Y el otro lo aterrizaba, Rafael Aizaguirre. Así que hizo una gran labor. Y entre ellos dos echaron a andar el Senado en forma extraordinaria y muy eficiente. Y lo cuento yo porque yo estoy muy contento de haber sido parte de ese Senado. Y los institucionales ayudaron mucho. La Olga Feliu. Llegaba como contralora con montones de expedientes, se lo sabía todo. El almirante McIntyre en materia de pesca, en materia de límites terrestres y marítimos de Chile en relaciones exteriores. Así que hubo gente muy, muy eficiente. Yo soy partidario de los senadores designados. Ahora, ¿en qué categoría es otra cosa? Pero hacen falta y son útiles. Gente que tiene experiencia. Gente que no tiene que mirar al electorado. Gente que se supone que hace lo mejor por el país. Yo creo que es un error haberlo suprimido. Un error. Bueno, esa es mi opinión. Eso que sea democrático y no sea democrático son da lo mismo. En muchas partes los hay. Yo creo que es una de las leyes. Conoce a mi opinión. Yo creo que es muy importante.